¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede venir al partido del domingo Y se incorporará directamente a Puerto Rico Estamos hablando de Tano Bonin El jugador de la selección dominicana de fútbol Real Madrid, Celta de Vigo Y Leganés, Atlético de Madrid El primer del V de la capital Porque recuerda, Leganés Es una población muy cercana a Madrid Y pertenece a la comunidad autónoma de Madrid Eso será el sábado Y para el domingo, Unión Deportiva Las Palmas Granada, Deportivo a la vez Sporting de Gijón Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona Y Villarreal-Sevilla Partidazos también, sobre todo Ese que vamos a tener en el estadio De San Mamés de Bilbao Entre el Athletic y el Fútbol Club Barcelona Así mismo es Sobre todo, no os perdáis los encuentros De Premier League Que los podéis ver por esta casa Por CDN Sportsmax La Premier League, interesantísima Estamos teniendo unos... Bueno, al final es la liga que más millones de euros Ha movido en este mercado de verano Estamos viendo las imágenes de esa primera jornada Donde el FC Barcelona goleó en un resultado de tenis 6-2 al Betis, al Real Betis-Balompié Que lo tuve que sufrir Desgraciadamente, vean ahí, ese es el gol de Rubén Castro Se hizo dos goles Pero Luis Suárez hizo tres Y Lionel Messi hizo dos El primero del Barça fue obra de Arda Turán Vamos, de esos jugadorcillos que no se merecen estar en ninguna premiación Luis Suárez, Messi, nada, los muchachos Que están ahí todavía saliendo Seleccionador Esto con Joaquín es todas las semanas igual Bueno, recordad también No te asustes Recordad también que Neymar es una piscina importante Campeón de los Juegos Olímpicos Sí, sí Históricamente Creo que se merece también un reconocimiento ¿Crees que eso es la... Con ese título, que no lo tiene ningún otro ídolo ¿Va a conseguir la madurez necesaria? Porque todavía tiene la cabecita un poco... Sí, bueno, los brasileños, los jugadores tú ya sabes cómo son Un poco anárquicos, no Muy peculiares Pero sí llegarás a lograr ser número uno Muy bien Todas, hay que contar que es que la experiencia que tiene Neymar Los títulos que tiene Neymar Y todo lo que está consiguiendo Neymar como profesional Los está consiguiendo muy jóvenes Con lo cual la inexperiencia que dice Joaquín es cierta Y hay que entender eso también Es que es Neymar ahora todo justo Aquí estamos viendo el gol Bueno, el penalti que le dio la Olimpiada al conjunto brasileño Sí, el penalti, el gol, todo El gol, un golazo de falta Sí, espectacular Y este fue el penalti muy bien tirado Yo cuando lo vi pegando saltos ya empecé a sufrir Te voy a recordar una cosa buena Selección Dominicana En aquella época que jugamos en Manaos En octubre, noviembre del año pasado Recordar que, bueno, hemos perdido contra el campeón olímpico Ocho jugadores de campeones olímpicos titulares Estaban jugando a nosotros Luan, los dos Gabrieles Excepto los porteros que ya saben que hubo lesiones Jugadores como Gabriel Jesús y Gabigol Con 50 millones de euros de traspaso 30 millones de euros de traspaso O sea que menos Neymar Nos enfrentamos a esa gran potencia Ahí está Y tuvimos ocasiones Desgraciadamente el fútbol es así Y ese 6-0 ya es lo que va a quedar en los anales de la historia Lo que no hay que pensar es el 6-0 Sino lo que hay que pensar es que se pudo jugar Se tuvo la oportunidad de jugar Y se estuvo ahí Los quisiéramos ver aquí en el estadio Feliz Sánchez Sí, que venga a jugar No, no, que venga a jugar Neymar a Panamericano Correcto No en el arena de Amazonia Correcto A ver qué filigranas nos hace con la pelota No tenemos tiempo para más Roberto Díaz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros A vosotros Suerte este fin de semana Y sobre todo suerte este mes de octubre Éxitos, más que suerte Desean los éxitos Éxitos y sabes que siempre vamos a estar cerca de vosotros Muchas gracias Porque aunque seamos españoles Los tres estamos aplatanados Y también por un tema de sentimentalismo y laboral Estamos muy, muy ya arraigados en República Dominicana Y ojo también, el lunes recuerden que tenemos aquí Somos Fútbol RD Con ese debate Que siempre vamos a tener Si ven que alguien lleva guantes de boxeo Entre Jordi y yo No se preocupen Que va a ser un primer round De peso welter Nada más Pero estaremos aquí Con todos ustedes Un placer como siempre Dar y divulgar el juego No tenemos tiempo para más Muchísimas gracias Recordad Sed buenos No nos eis infieles Y nos vemos aquí El próximo lunes Bye bye No nos eis infieles